Quería preguntarme si hay un modelo de justicia de transición en ConoSul. Y como hipótesis voy a asumir que sí, que hay un modelo que es baseado en la idea de memoria, verdad y justicia, que es muy bien representado por los procesos en Argentina y en Chile. Pero para decir que en Brasil el proceso no es similar a esto, porque en Brasil tenemos un proceso de reparación, memoria y verdad. Con esto no quiero ni decir que no vamos a tener un día justicia en Brasil, pues esto es algo que está abierto en la dinámica transicional del país, ni que no haya reparación en los otros países. Pero lo que gustaría en este momento es destacar el papel, el rol fundamental que tiene la reparación en la justicia de transición en Brasil. El 30 de junio de 2011 el Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, esto es el Poder Ejecutivo actuando como Presidente de la República con todos los ministros, dictan una resolución, dejando sin efecto todos los actos administrativos de los poderes ejecutivos anteriores que habían declarado que las denuncias de violaciones a los derechos humanos que habían circulado en función de las disposiciones de la ley de caudicidad estaban comprendidos en el artículo primero de la ley de caudicidad y por lo tanto amparadas por la caudicidad, el 30 de junio de 2011 el Presidente de la República revoca sus actos administrativos y abre la cancha al Poder Judicial. Nosotros tuvimos una dictadura cívico-militar durante 34, casi 35 años. Consideramos que ha sido una de las dictaduras más largas y silenciosas de América Latina. Una dictadura totalitaria, de carácter totalitario, determinada por la Comisión de Hora y Justicia, donde arrojó más de 128.000 víctimas, cerca de 500 personas detenidas, desaparecidas, y aún continuamos con las investigaciones y se siguen sumando, de los cuales cerca de 130 personas de paraguayos y paraguayos fueron desaparecidas aquí en la Argentina. Hace menos de 25 o 30 años la norma era la impunidad, la norma era que este tipo de delitos se zanjan simplemente mediante el olvido, mediante obligar a las víctimas a una segunda victimización a través de negarles el carácter de ciudadanos y ciudadanas de primera categoría, y también la norma era la conservación del principio del privilegio, que si los crímenes se cometían con uniforme, nunca iban a ser investigados. Es realmente muy significativo que haya habido un cambio tan grande, especialmente en el derecho internacional, aunque quiero volver a insistir que se inician en las sociedades estos cambios, y el derecho internacional simplemente los recoge.